El libro, leído transversalmente, tiene la capacidad de hacernos reconocer cuál es el sentido de la crisis, porque justamente lo que queríamos poner ahí en el conversatorio al recuperar la idea de crisis era poner en evidencia que si la utilizamos de una manera, digamos, irreflexiva, la idea misma de crisis pierde su potencia o pierde su capacidad de hacernos reconocer qué es lo que está fallando o qué es lo que es problemático en la sociedad, si la utilizamos tan persistentemente la idea de crisis se convierte en un estado permanente y en últimas pierde su potencia explicativa lo que logra hacer el libro es hacernos reconocer que la crisis sigue teniendo implicaciones para comprendernos como sociedad, que asociar la idea de crisis al debilitamiento de las humanidades por ejemplo en la educación, que asociar la idea de crisis a los condicionamientos que impone el neoliberalismo sobre la práctica ciudadana, sobre la praxis política en la sociedad sobre la praxis democrática, nos pone de relieve que efectivamente es necesario considerar que hay asuntos que hay que tramitar de otras maneras en los actuales tiempos de nuestra sociedad. Uno de los aspectos que me llama la atención del libro y no sé si fue algo intencional en el profesor Francisco Cortés fue reflexionar sobre los dos proyectos que hoy se enfrentan en la sociedad colombiana, un proyecto ilustrado y un proyecto neoliberal. Esa tensión que hay entre estos dos tipos de proyectos están teniendo repercusiones tanto en lo relacionado con la democracia y también con la educación y por qué no también con el proceso de paz. Entonces desde mi perspectiva yo creo que hay ahí una línea general que atraviesa todo el texto y es hacer esa reflexión sobre lo que implica en términos del avance de la sociedad colombiana cuando hay unos factores que están amenazando la democracia, que están amenazando la educación y particularmente la educación pública superior y que también tienen en vilo el avance del proceso de paz para poner fin al conflicto armado. Ahora bien, el texto tiene una ventaja es que está compuesto por columnas que tienen un sentido pedagógico y que tienen la posibilidad de llegar a un público general tratando temas muy importantes y desde una perspectiva filosófica. Entonces en ese sentido la invocación que hace el profesor Francisco Cortés de los clásicos del pensamiento político y también de algunos autores contemporáneos es bastante pertinente para pensar nuestros problemas más acuciantes en la actualidad.